¿Dónde vamos a parar? Si me miras con cara de como si no hiciera nada por nosotros Me estoy gastando poco a poco Quisiera que ahí supieras más De lo que pienso pero siento que te vas porque traigo el corazón roto Y estoy rompiendo lo que toco Me cuesta vivir en rosa Los años si me pasan Ya no sé dónde es casa Quiero sentir otra cosa Porque el dolor no se pasa No me cura de la salsa Ya no sé dónde es casa Quiero sentir por favor otra cosa Make me feel something different lo que lleno menos esto Estoy tratando de pararme sin y tampoco encuentro el resto de mí Porque creo que te lo vi Estoy fucked up siempre por ti I just wanna be your baby Pero creo que you don't know me No pensamos the same shit Only I'm talking to you How do you give a shot I don't wanna love but I don't wanna die like this I don't wanna fall but I don't wanna love like this I don't want this more si siempre esto va a ser like this No quiero disculpas porque siempre acabo like this Me cuesta vivir en rosa Los años si me pasan Ya no sé dónde es casa Quiero sentir otra cosa Porque el dolor no se pasa No me cura de la salsa Ya no sé dónde es casa Quiero sentir por favor otra cosa Por ti daba hasta mi alma Pides calma con marea Alta voces suenan en mi mente Vente a vete porfa No me pidas que me quedo allá Baby que sé que tú no querrías drama Dime si me querías Que se me van las memorias Cuando pasen los días Que por mí tú harías Y ya no estaría Me extrañarías Que por ti mataba Pero ya no me huiría Me cuesta vivir en rosa Yo no sé dónde es casa Porque el dolor no se pasa Me cuesta vivir en rosa Los años si me pasan Yo no sé dónde es casa Quiero sentir otra cosa Porque el dolor no se pasa No me cura de la salsa No sé dónde es casa Quiero sentir por favor otra cosa Sabes que corre con suerte Y aunque a veces baby llegue tarde Siempre serás tú mi casa Y yo tu buena que puede quedarte No sé dónde es casa ¡Gracias!